Música Que te rodea el alma y que no es mía Que te devuelva la razón Música Que te estaría, que se me fuera la que amas quería No fue tu culpa, que es culpa mía Solo cuídete tu corazón No fue tu culpa, que es culpa, que es culpa, que es culpa No fue tu culpa, que es culpa, que es culpa, que es culpa No fue tu culpa, que es culpa, que es culpa, que es culpa No fue tu culpa, que es culpa, que es culpa, que es culpa, que es culpa No es tu herida Música 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 Música